Estamos a pocos días de disfrutar de los premios Billboard de la Música Latina 2022 que se llevarán a cabo el próximo 29 de septiembre por Telemundo. Este año los premios se entregarán en 58 diferentes categorías, la única en honrar los ámbulos de canciones e intérpretes más populares de la música latina. Según reconocidas listas semanales de Billboard, los más nominados son Bad Bunny con 23 nominaciones, es Karol G con 15, Becky G 11, Parruco 11, Raúl Alejandro 10, Aventura 7 y Eslabón Armado. Dentro de los reconocimientos más destacados está el reconocido cantante y actor español Rafael, que será galardonado con el premio Billboard, trayectoria artística y cantará en el escenario de los premios. Rafael será honrado por su excepcional trayectoria profesional. Otro de los reconocimientos será al cantante, empresario y actor de fama mundial Nicky Jam, uno de los pioneros del reggaetón en el mundo, será distinguido con el premio Billboard Salón de la Fama, por una impresionante carrera artística que va más allá de la interpretación musical y considera la influencia que ha cimentado como artista a nivel global. La gran alfombra roja se podrá ver desde las 6 de la tarde y será transmitida en simultáneo a través de los canales de YouTube, de Ionline Latino y Telemundo Internacional. Las presentaciones en vivo estarán a cargo de Maluma, Camilo, Carlos Vives, Grupo Firme, Parruco, Pepe Aguilar y muchos más. A mí me encanta ver las alfombra rojas y las premiaciones de cualquier índole. Ustedes también son igual que yo, se los verán. Como Moritz Arisa te lo garantiza, sígueme para más contenido de cultura y entretenimiento. ¡Gracias!